Lo que habita acá son entidades malignas, porque acá han abierto portales mencionales porque han hecho mucha brujería. ¿Quieres ayuda? Tus restos están aquí enterrados, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Hola. Dos presencias juveniles. Estas presencias juveniles tendrán 18 años. Pero se esconden. ¿Están aquí? ¿Quiero que enfoques aquí? Entre las tantas leyendas que se tejen alrededor de la Casa de Luna Guaná, dicen que aquí había un túnel. Un túnel que colindaba con los ríos y que era bien profundo y que inclusive aquí fue donde encontraron oro y también muchos restos humanos. Se siente bastante pesadez y se puede escuchar a lo lejos muchos gritos. Gente que grita, que llora. Lamentos. Como pueden apreciar, en todas las paredes han dibujado a esta presencia de esta mujer. Y es una mujer joven. Así es como la suelen ver los pobladores de Luna Guaná. Yo la he visto asomándose por la escalera. Tal vez podamos tener registro de su presencia. Hemos venido equipados con el portal box, con la cámara Kinect, para poder registrar los lamentos, los quejidos que estoy escuchando en este preciso momento. Al ingresar en el lado de la escalera, pude sentir el quejido, el lamento de dos jóvenes. Se esconden. Se asoman y se esconden. Acabo de ver una cabeza. El joven que tiene 18 años, tiene bastante cabellera. Acabo de ver. Aquí, mira. Aquí, justo aquí. Aquí, en este lugar. ¿Estás aquí? ¿Puedes asomarte? Se ha asomado, me ha mirado y se ha escondido. ¿Estás jugando? ¿Quieres decirme algo? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? ¿Deseas ayuda? He venido en nombre de Dios, en nombre de la luz, de esa luz que te falta. Reina, si vives en la oscuridad. Y yo puedo ayudarte a encontrar tu camino. Puedo llevarte o encaminarte a ese lugar soñado, donde encontrarás paz y alivio. Acabo de escuchar como que cantan y ahora sí he escuchado muchas voces entre mujeres y hombres y como una fiesta. Acá también han escogido este lugar para hacer sus ritos. Este lugar también es visitado por brujos y chamanes. Y hay abierto acá muchos portales dimensionales. Y un portal dimensional es ahí justo en esa esquina donde siento mucha energía atrapada. Y la mujer, ¿no? La mujer que nos observa. Como pueden apreciar, aquí han dibujado a un ser maligno. Acá han colocado una cruz. Vamos a ir a la parte de arriba. Este lugar es totalmente oscuro. Yo les recomiendo que si vienen de noche pidan permiso a la Madre Tierra, pero sobre todo vengan protegidos. Porque acá definitivamente hay una fuerza maligna. Vamos a ir. Arriba. Arriba. Hola. Este lugar es completamente tenebroso. Y no es tan bien. Lo que es. Lo que es. Y ya está. Estamos en otro de los ambientes y se escucha la respiración de un hombre. Es una presencia masculina. No sé si logran escucharlo. Pero es como un ronquido. Es como si estuviese durmiendo y se escucha su respiración. Y es por momentos. ¿Escuchan? Llevo un rato aquí porque me he detenido en este lugar porque comenzó a respirar prácticamente en mi oído. Y quería que ustedes lo escuchen. Si estamos hablando de presencias, si existen y si están aquí, tal vez habitan este lugar desolado, encantado, tomado. Y he sabido que todas las casas abandonadas siempre, siempre tienen infestación espiritual. Y esta es una de ellas. Vamos a seguir con el recorrido. Vamos a conectarnos con estas almas, con esta mujer, con estos dos jóvenes. Con este hombre, con este hombre, que siento que tendrá 25 años y que está, está ahí. ¿Escuchan? Se escucha, se escucha su susurro, se escucha... Bueno, buenas noches con todos ustedes. Ya yo soy el guardián acá de la casa encantada, pero hoy día de noche no. Yo me llamo Félix Huarcaya, que trabajo ya más o menos 15 años en esta casita, pero de guardián. Anoche cerramos la puerta más o menos a las 7 y 5 de la noche, ya. Y nos hemos acercado cerca acá a la puerta de la casa y una luz se alumbró dentro de la casa. Pero nosotros pensamos que los turistas que vinieron a visitar, estaban dentro de la casa, no habían salido todavía. Entonces esperamos unos 10 minutos para que salga. Porque hay gente, hay luces. Entramos a la casa para ver, totalmente todo desapareció, no había nada. Eso es lo que hemos visto en esta casa anoche, a las 7 de la noche. Ya. Y nos hemos sorprendido. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya. Pero hemos entrado a la casa allá para cerrar la puerta allá con miedo. Ya había tantas energías. Ya. Entonces cerramos, hemos cerrado. Y nos hemos... Esa es la primera anoche que se me presentó. Ya como dice que esta casa acá da cierto tiempo, ya se presentan esas energías. Ese es lo que ha sucedido. Estamos en otro de los ambientes. Se puede sentir, inclusive, el ruido del río. Estamos completamente abordados por espíritus de la naturaleza y también por estos espíritus que están acompañándonos. Y quiero que me acompañen porque justamente de aquí fue donde yo vi que una presencia se asomó y me miró porque yo estaba en la parte de abajo y vi que una cabeza que se asomó y me quedó mirando. Y fue justamente acá. Esta casona es bien grande. Y cada paso que das es como que alguien estuviese todo el tiempo detrás tuyo. Esa es la sensación que tengo yo. Están constantemente abordándome, queriéndome transmitir su tristeza, el sufrimiento que tienen porque son almas en pena. Se dejan ver, se dejan sentir, pero inmediatamente se van. Cruzan este mundo paralelo, pero luego se van. Vamos a iniciar las psicofonías para registrar sus voces. Estas almas juveniles, esta presencia de esta mujer y este hombre, esta presencia de este hombre que no descansa, están aquí en la Casa Encantada de Luna Guaná. Y hoy ustedes van a poder escuchar sus voces. Mi nombre es Percy Aventura Extrema. Soy el guía turístico, el orientador que trabaja acá en Luna Guaná. En realidad, cuentan que en la Guerra del Pacífico, los chilenos vinieron acá de tanto abuso, tantas violaciones y tantas cosas que hubo acá en nuestro pueblo de Luna Guaná. Entonces, fue una matanza, una guerra campal acá, donde esta casa donde ven acá alrededor fue un cementerio en realidad. Fue un cementerio donde muchas personas perdieron la vida, tanto chilenos como peruanos, y fueron enterrados debajo de esta casa. Pero en ese tiempo, había un desertor del ejército de la Segunda Guerra Mundial, llamado Vladimir Galvin, el señor italiano. El señor italiano se enamoró de la hija de los dueños de estos terrenos, ya que la señorita se llamaba María González del Valle, una heredera, familia, de hoy actualmente la bodega La Reina de Catapaya, ¿no? Familia de ellos, ¿no? Entonces, cuando vino a vivir acá, antes de vivir acá, perdón, comenzaron a reconstruir esto, que no era de cemento, todo era de adobe en realidad, esta casa. Pero nadie quería construir la casa, que es lo que hizo el italiano. Trajo un constructor de su país, desde Italia, y construyeron esta casa, a su manera y a su semejanza. Pero dice que el constructor, cuando construyó esta casa, al hacer las zanjas para construir los muros, las columnas, encontró lo que es el oro, en realidad. Y lo escondió en esta casa, donde existe un túnel. Pero un día en la noche, como dos de la mañana, encuentra un resplandor muy grande y una bulla en su cocina. Pues es ahí, donde el señor italiano, agarra, levanta a su empleada y a su hija de su empleada, y se dirigen hacia la cocina. Donde van a dirigirse es en la cocina, donde encuentran un pozo, en la cocina, ¿no? Entonces trata de abrir ese pozo, metiendo adentro del pozo a la empleada y la hija de la empleada, a extraer lo que había abajo de ese pozo. Pues la empleada encontró vasijas, ollas de barro, y encontró muchos huesos también de personas. Y también encontró el mineral, lo que es el oro. Dice que fue sacando uno por uno, pieza por pieza, la parte de arriba. De repente se levanta la esposa del italiano y la hija del italiano. Entonces el italiano le dice que no se muevan del pozo, que la chica con su mamá están sacando lo que hay adentro. Pero fue tanto la ambición de la esposa del italiano y la hija del italiano que ingresaron al pozo adentro, para nunca más salir, nunca más se le vio su rostro, nunca más salieron las chicas, ni la señora, ni la empleada, ni eso. Fueron cuatro personas que desaparecieron en el pozo, muy adentro ahí. Solo quedaron los dos hijos hombres del italiano. Pues el italiano dijo que, bueno, ya aparecería. Esperó muchos años acá, esperando que apareciera su esposa, su hija, la empleada y la hija de la empleada. Pues nunca más aparecieron. Pues es ahí que el italiano agarra, toma la decisión de poder vender este terreno. En 1970 fueron las últimas personas que vivieron en esta casa. Pero no vivieron mucho tiempo porque penaba en realidad la casa. Ya estamos listos para captar las figuras estructuradas de los espíritus. Ya tenemos lista la cámara Kinect. Y vamos a pedirle al espíritu de esta mujer, que deambula por todos los ambientes de esta casa, que se manifieste. ¿Puedes manifestarte? ¿Puedes manifestarte? Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Tienes miedo? Esta es la mujer que deambula por aquí, por la casa encantada, que deambula por todos los ambientes de la casa. ¿Quieres ayuda? Tus restos están aquí enterrados, ¿verdad? ¿Me señala hacia abajo? ¿Cómo pueden apreciar? ¿Está aquí? ¿Está flotando? Eres joven. Eres joven. Necesitas ayuda, ¿verdad? No sabes qué haces aquí. No descansas. Te voy a ayudar. Todos te tienen miedo. ¿Quieres ayuda o quieres quedarte aquí? ¿Te gusta este lugar, verdad? Aquí están tus restos, por eso no quieres irte. Gracias por manifestarte. Voy a orar por ti. Y cuando tú creas apropiado, trascenderás. Como ustedes pueden apreciar, el espíritu de esta mujer está aquí con nosotros. Lleva ya bastante tiempo. Y no quiere irse. Ahí está. ¿Qué estás haciendo ahí? Desapareció. Vamos a ir saliendo de este lugar. Quiero que aprecien. la puerta, porque todo el tiempo estuvo abierta. Cuando nosotros hemos ingresado, todas las puertas estaban abiertas. Vamos a ir. Arriba. Sin embargo, está cerrada la puerta. Alguien la cerró. Es la presencia de esta mujer. Acabo de sentir aquí estas presencias masculinas que están con nosotros también. Hace un momento se manifestaron en la cámara Kinect. Estaban aquí sentados. Estas dos presencias, estos dos jóvenes. La carga paranormal, la carga energética es fuerte. Se escuchan muchos ruidos, muchos sonidos extraños y lamentos. Muchos lamentos. Sonidos. 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 Hola Acá hay un hombre ¿Puedes manifestarte nuevamente? Estaba sentado ahí en la escalera Hola ¿Lo vieron? Aparece por momentos y se va Esta presencia está aquí con nosotros La de la mujer La de estos dos jóvenes que están aquí También la presencia De un hombre Que todo el tiempo se ha mostrado hostil Un hombre de 25 años Lo que ellos me transmiten Es que ellos no están causando las muertes Lo que está causando las muertes Son estas presencias malignas Que han sido convocadas En rituales satánicos Aquí En esta casa En esta casa Encantada Estas presencias necesitan ayuda Necesitan cruzar Vamos a seguir viendo Que logramos captar Vamos a iniciar La transcomunicación La transcomunicación Con el otro plano Pido permiso ¿Eres un hombre El que está aquí? Sí Hola 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 Hay muchas presencias aquí Hola ¿Eres una mujer la que está hablando? ¿Me has dicho hola Soraya? Un hombre también escucho que se manifiesta ¿Pueden darme sus nombres? ¿Pueden darme sus nombres? Estoy escuchando ¿Cuántas presencias hay aquí? Estoy preguntando ¿Cuántas presencias hay aquí en esta casa? ¿Y pueden darme sus nombres? ¿Pueden darme sus nombres? La mujer ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Es cierto que tú has causado muchas muertes? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Te vi al ingreso Al lado de la puerta ¿Qué hacías ahí? ¿Cómo falleciste? ¿Cómo falleciste? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Pueden ordenarse? Quiero saber tu nombre Todos hablan al mismo tiempo Y necesito que se ordenen Quiero saber tu nombre ¿Cómo te llamas? ¿Y por qué estás aquí? Hola ¿Tienes miedo? ¿Quieres ¿Quieres oración? Eres joven Eres joven Eres joven ¿Cierto? ¿Cómo te llama? Pobre mujer Pobre mujer, ¿cierto? ¿Tú eres la causante De todas las muertes? Sí Aquí en esta casa Hay portales Hay portales Dimensionales Acá hay demonios ¿Sí? ¿Sí? Acá hay un hombre Que está hablando ¿Tu nombre cuál es? ¿Qué es? Necesito sus nombres Diego ¿Diego? Diego Te voy a ayudar a cruzar Ya es el momento Sí Ya es el momento En que logres cruzar Gracias por manifestarse Voy a cerrar el portal Atraín Atraín Araán Vamos a proceder La energía La energía que se siente Que se puede percibir aquí Es muy fuerte Me vino como un ligero mareo Porque todas las almas Hablan al mismo tiempo Hola Vete ¿Quieres que me vaya? Sí ¿Y no quieres oración entonces? No No te gusta mi presencia Sí Acaba de decir Y acá habitan Estas presencias juveniles Dos Hemos podido comprobar A través del portal box Las voces del más allá Existen espíritus aquí En la casa encantada De Luna Guaná Estas dos presencias juveniles Que perdieron la vida Aquí en esta casa Esta mujer Que está enterrada Aquí en este lugar Muchas presencias Sobre todo Cuando estaba conectando Vi una presencia hostil Como una presencia oscura Que se desplazó Y se ocultó Ahí detrás de la puerta Vamos a hacer un ritual En el nombre del Arcángel Miguel Para poder cerrar Todos los portales abiertos aquí Porque se siente energía Del bajo astral Y es que han venido brujos Chamanes Hacer ritos Hay imágenes De entidades malignas Se siente una energía adversa Y esto vamos a combatirlo Porque estas almas Necesitan ayuda Y se encuentran atrapadas aquí Y si podemos hacer algo por ellas Vamos a hacerlo Con fe Con fuerza Esa es la misión que yo tengo Vamos a iniciar El ritual Nos encontramos Aquí en el preciso lugar Donde fallecieron Dos jóvenes Así es Se lanzaron de este balcón O tal vez Alguien Los empujó Y aquí Justo donde fallecieron Donde cayeron Colocaron dos cruces Hace aproximadamente Treinta años Eso es lo que nos comentan Los pobladores De aquí De la casa De la casa De las almas De la casa Y aquí De la casa De la casa De la casa conectar con el alma de esta mujer que en todo momento clama ayuda. Aquí se han abierto muchos portales dimensionales por donde entran y salen presencias malignas y hoy hemos realizado un ritual para poder neutralizar toda esa carga negativa que atrae muchos seres del bajo astral y que origina muchas muertes. Gracias a todos por acompañarnos. Recordarles que estamos en todas las redes sociales como investigación paranormal oficial. Cuéntanos tu caso, escríbenos al whatsapp 990 14 10 16. Mándanos tus fotos, tus audios, tus vídeos y demos en tu ayuda. Gracias a todos una vez más, nos vemos el próximo viernes y recuerden siempre, somos un gran equipo, somos 100% profesionales, somos investigación paranormal oficial. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!